¡Feliz inicio de semana! Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio titulado Iglesia Geminando, donde tenemos información sobre lo que está sucediendo en nuestra diócesis de Cuernavaca. ¡Sean bienvenidos! La Parroquia Santo Domingo de Guzmán, ubicada en Ticumán, ha presentado a dos nuevos seminaristas quienes van a entrar al Seminario Mayor en este mes de agosto. Nos alegramos junto con ellos. El Centro de Desarrollo Humano y Atención Psicológica de la Parroquia de María Auxiliadora, ubicada en Chipitlán, invita a todos los adolescentes de entre 12 y 15 años a una terapia grupal. Esto es los días lunes a las 4.40 de la tarde. Y para más información pueden comunicarse con ellos a través del teléfono 777-299-8249. Y también encuentran más información en sus redes sociales. La Parroquia San Sebastián, ubicada en Achichipico, comparte un formato para agilizar los trámites y lo que usted desee de servicios de la parroquia. Esto lo puede encontrar en su cuenta de Facebook. A ellos los busca como Parroquia San Sebastián Achichipico Morelos. La dimensión para la nueva evangelización y catequesis se encuentra dando un curso básico para catequistas de inicio. Esto es del 2 al 13 de agosto. Y para enterarse más sobre todas las actividades que ellos están realizando, puede usted consultarlo a través de su cuenta de Facebook. Los encuentra como DINEC Cuernavaca. La Parroquia Santa Rosa de Lima se encuentra en el proceso de inscripciones para su nuevo curso de catequesis. Para más información, de igual manera puede encontrarlos a través de su cuenta de Facebook como Catequesis Santa Rosa de Lima. El pasado miércoles 4 de agosto se celebró en Ticumán la fiesta patronal dedicada a Santo Domingo de Guzmán. Y para ver el video de la Santa Misa se ha quedado grabado ahí en sus redes sociales. Puede comunicarse con ellos, puede ver su información a través de su cuenta de Facebook. La Parroquia San Pedro Mártir, ubicada en Casasano, aquí en Morelos, está organizando una gran rifa a beneficio de la construcción de los baños parroquiales. Si usted desea apoyarnos con un boleto, puede comunicarse al número 735-122-7840 y nos detiene un costo de 100 pesos y los premios son muy bonitos. Puede usted verlos a través de su cuenta de Facebook. La preparatoria Cardenal Posadas Ocampo se encuentra en su proceso de inscripciones para el nuevo curso. Si usted está interesado, no duden en comunicarse con ellos y en ver la oferta educativa que nos ofrecen a través de su cuenta de Facebook como preparatoria Cardenal Posadas Ocampo. La conferencia del Episcopado Mexicano nos informa sobre el sensible fallecimiento del arzobispo de Jalapa, Monseñor Hipólito Reyes. Oramos por su eterno descanso. Nuestro señor obispo Monseñor Ramón Castro Castro nos comparte a través de sus redes sociales un video sobre la sexta jornada de la juventud, la cual se va a llevar a cabo el sábado 14 de agosto en el Seminario Mayor. Y para todos aquellos que no pueden asistir, pueden verlo a través de redes sociales. No se pierdan las transmisiones en vivo. Esto va a ser la sexta jornada de la juventud. Ha nacido en nuestra diócesis de Cuernavaca la parroquia número 115, dedicada a San Francisco de Asís. Y está ubicada en la colonia Unidad Corelos en la primera sección de Xochitlpec. El padre Ender Cabello ha sido designado como el primer pastor de esta parroquia. Nos alegramos junto con toda su comunidad. Nuestra Catedral de Cuernavaca nos invita a participar del novenario para la celebración de la Asunción de María durante esta semana, para finalmente tener la gran celebración de la misa solemne el próximo domingo. Para más información pueden comunicarse con ellos a través de su cuenta de Facebook, Catedral de Cuernavaca. La Misión Católica de Solteros Shema invita a todos los solteros, hombres y mujeres de entre 23 a 32 años a participar de su retiro caritmático, el cual va a ser el 21 y 22 de agosto. Para más información pueden comunicarse con ellos a través de sus redes sociales. Los encuentran como Shema Cuernavaca MCS. Y de igual manera les compartimos algunos números telefónicos por si quieren más informes. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana para conocer lo que está sucediendo en nuestra diócesis de Cuernavaca. Y nos vemos, primero Dios, la próxima semana con más información. Hasta luego.